El final se acerca ya, lo esperaré serenamente Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras Viajé y disfruté a mi manera Jamás tuve una voz que para mí fuera importante Corté solo la flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté no sé si más que otro cualquiera Y bien, todo eso fue a mi manera Tal vez yo he, tal vez reído Tal vez ganéu o tal vez perdí Ahora sé que es mi peligro Que si yo lo he, también a mí Puedo seguir hasta el final Quizás también dudé Cuando yo más me divertía Quizás yo desprecié Aquello que yo no comprendía Hoy sé que firme fui Y que emprendí tal como era Así logré vivir a mi manera Porque sabrá Porque sabrá Que un hombre al fin Conocerá Por su vivir No hay por qué hablar No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni qué fingir Puedo seguir Hasta el final No hay por qué hablar Ni qué fingir